Una serie de personajes conocidos se ha prestado a vivir una jornada de su vida en la piel de una persona con discapacidad, afrontando las barreras y sorteando las dificultades que esto supone. Un compromiso de empatía para entender y comunicar su experiencia desde una perspectiva más acertada y ajustada a la realidad. De todas sus conclusiones, hemos extraído un mensaje común. La discapacidad no está en las personas, sino en el entorno que la rodea, en forma de prejuicios y barreras físicas. ¿Quién no tiene a su alrededor a una persona con discapacidad? Su capacidad de superación para vencer las dificultades y su ánimo para llevar adelante su propio proyecto de vida a menudo nos impresiona. Pero a veces no caemos en la cuenta de que todos poseemos en mayor o menor grado una discapacidad, de que tenemos limitaciones, como tampoco nos damos cuenta de que una persona con una discapacidad física, sensorial o intelectual está plenamente capacitada para desarrollar determinadas actividades que no creíamos posibles. Todos somos capacitados. Y ahora me vas a dar unas gafas. Sí, esas son las gafas. Que, a ver, que se supone que no veo absolutamente nada. Voy a comprobar. Pues efectivamente, no veo absolutamente nada. No te vayas que te mato. No te aprieta demasiado. No te aprieta demasiado. No te aprieta demasiado. No te aprieta demasiado. Mucho cariño y mucho amor y mucha necesidad de abrazar. El culo al final de todo, ¿no? Sí, sí. Pegadito al respaldo. Esto es un peto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es fijar el tronco. Para personas que no tienen control de tronco, se utilizan para evitar que en un bache se puedan llegar a caer. Vamos a hacer todo un poquito más difícil. Vale. Ahí te vamos a limitar también las manos. Yo llevé collarín una vez. ¡Ay, fe! ¡Ay, fe! ¡Ay, fe comenta! Vale, aquí el collarín. ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos allá. A ver, la silla. Yo no tengo ninguna experiencia en esto. Vamos a pasar de andar a rodar. Así es que tendréis que perdonar los fallos, que seguro que serán muchos. ¿Va bien? ¿Qué tal? A ver cómo lo vemos. A ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Sí, muy bien. ¿Es un mini? No, no, no. Siéntate, a ver qué tal te encuentras. Es muy ligerita. La verdad es que está muy bien. Te cancelarán el ruido, por lo tanto tú casi no oirás lo que hay fuera. Ahora mismo no oigo nada, ¿vale? Sí, no te oigo nada. Yo creo que la paz que yo he sentido cuando yo me he puesto esos cascos, la paz y la tranquilidad. Muy buenas, señores. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Pasando frío, no? Sí. ¿Qué tal? Sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Alberto? Hola. Encantado. Igualmente, mucho gusto. Me han dicho que le dais... Encantado, encantado. Le dais duro, pero bien, ¿no? Me han contado que el jueves viene la tele y que Endurne pasaba. Ese eres tú. Sí. Mira. ¿Así me has dibujado y todo aquí? Sí. Y hemos visto vídeos de Endurne en las montañas. Para alguna de estas personas, la realidad podría no ser la realidad. Porque creen como real algo que solo es producto de su mente y no son capaces de reconocerlo. Algo para ellos tan veraz como desconcertante, tan objetivo como inquietante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien. Aquí un poco. ¿Qué tal? ¿Por qué quieres? ¿Eh? Ahí. ¿Qué tal todo? Pues bien. Como todos, ¿no? Ahora en esta época donde parece que... El primer impacto de oír mi nombre así ha sido un susto. ¡Natalí! Que bueno. Muy grande, ¿eh? Cuando está lleno... Brutal. La verdad es que es increíble. Ha sido divertido. Una experiencia inolvidable y la verdad es que voy a recordar durante toda mi vida. Todo el mundo sabría hacer una experiencia de estas, de ponerse en la situación de una persona que tiene una limitación, la que sea. El día ha sido maravilloso, yo no me lo esperaba así, yo pensaba que iba a ser una cosa un poquito más experimental, incluso forzada y básicamente he aprendido mucho. Ha sido un gran día y un gran día que recordaré por mucho tiempo, la verdad que es realmente gratificante. Bueno, ¿estamos contentos? Sí, pues fuera los antifaz, señores. Yo no me lo quito, ¿eh? Venga, vale. Hay gente que convierte su situación negativa en algo positivo y a través del deporte, por ejemplo, pues encuentran vías de pensar en positivo y salir de ese pozo en el que están y ya no volver a entrar nunca más. Se supone que todos tenemos que ser normales, pero yo no sé qué es lo que se define por normal, ¿no? Yo creo que deberíamos de estar más abiertos a que cada ser, tal como es, con sus bienes y sus desgracias y todo lo que tenga, pueda ser tal como es y ser aceptado y amado y querido. ¿Por qué ellos se tienen que adaptar a la sociedad? También la sociedad se tiene que adaptar a ellos, ¿no? Y lo tienen que hacer un poco más fácil, ¿no? En este tipo de cosas. Imaginaos qué cosa tan simple, ¿eh? Poder poner este tipo de señales que todo el mundo las podríamos identificar. La primera asignatura que yo procuraría aprobar sería la de la concienciación de la población. Cuando logras eso es mucho más fácil tomar. Ellos no son seres especiales, son seres humanos con una capacidad tremenda de entendernos, de amar, de comprender, hasta la más mínima o el más mínimo pensamiento que tú quieras exponer. No, 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 no. Hay un vértigo inicial que se pierde enseguida. Porque yo he estado trabajando con compañeros ahora mismo que son actores, amater, pero son actores que se enfrentan también a un escenario a un público y por eso da lo mismo, ver o no ver o... Nunca me hubiese imaginado que hubiese tenido tantos contras esto de no escuchar y a la vez escuchar. Es muy raro, no sabría explicarlo. ¿Cómo te llamas? ¿Es durne? Sí, durne. ¿Y tú? Me llamo María. Le hemos hablado de nuestras madres, de la relación que tenía su madre por la mía, y que me he emocionado. Sé que madre es esto, cosa que no se me va a olvidar nunca. La ciudad no está adaptada para ellos y es muy triste porque tú como persona que tienes todas las posibilidades de hacer cualquier cosa, lo haces sin pensar. O sea, no te planteas, no puedo subir una escalera, no puedo... Ellos no pueden... Entra el cruce. Todo el mundo tiene derecho de vivir, y de vivir bien y siendo feliz, y creo que esto es importante. Creo que concienciarnos con la realidad, que es esta, que hay ciegos, que hay sordos, que hay personas que necesitan ir en silla de ruedas, creo que hay que verlo como algo normal, y creo que también para eso, creo que simplemente es un tema de ponerse en el lugar del otro, tan fácil como eso.